Este enero comenzará un 2018 fabuloso, pues nos deparará tres lunas enormes, donde la gente podrá disfrutar por la noche y por el día con una visión perfecta de esta. A principios de diciembre disfrutamos de la superluna, que solo pasará cada ciertas décadas, pero las que veremos este enero son algo similares, pero no idénticas. No tienen el brillo intenso de la superluna, ni el enorme tamaño que pudimos ver, ya que esta luna de enero se le conoce como luna del lobo, y podemos verla comúnmente por esta época. Este término es utilizado para la primera luna llena de enero, que será vista el primer día del 2018. En ese momento, la Tierra se encuentra en el punto exacto entre el Sol y la Luna, por lo que tendremos la mejor visión de la Luna desde la Tierra. Es a partir de este momento que tendremos en 2018 meses llenos de actividad cósmica, pero ¿cuál es el significado de la expresión? De acuerdo con el redactor Tarik Malik del portal Space.com, este nombre fue dado por las tribus nativas americanas en la época colonial, cuando los indígenas veían manadas de lobos cerca de sus asentamientos en invierno, debido a que estos bajaban del monte ya que tenían hambre. Es durante esta época que los lobos aullaban hacia la Luna, pero esto solo queda en el folclor popular, ya que no se tienen pruebas de ello. Sin embargo, de lo que sí hay evidencia científica, es que al alzar el hocico al cielo, el sonido alcanza mayor distancia en el bosque. El fascinante fenómeno astronómico de la Luna llena del lobo, como lo llama la NASA, se podría apreciar la noche 1 de enero de 2018. Se trata de la segunda de una serie de tres superlunas que podrían ser vistas durante su órbita, cerca del punto más próximo a la Tierra. La primera tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, que es la más grande jamás vista en décadas, y que solo la llegaremos a volver a ver en esa plenitud dentro de muchos años. Y la última, no tan grande como la de 3 de diciembre, pero sí muy visible, podrá ser contemplada el próximo 1 de enero. La primera, no tan grande como la de 3 de diciembre, pero sí muy visible, podrá ser contemplada el próximo 1 de enero.